Me encuentro, bueno, con el presidente de la cabalgata más grande del sureste del país, el señor Mario Ruiz. Don Mario, buenísimas gracias. No le puedo decir que es por la invitación, pero gracias. Sí, yo te invité. Gracias por ser, bueno, ya que es la invitación de España. Ya, ya, ya me pueden buscar en redes sociales como citaliconex.ruiz Así que para que ustedes vean, vamos a ver ya las primicias de la jizada Bústienas en Citaliconex. Y bueno, así es, don Mario, acabo de concluir la cabalgata organizada por nuestro amigo Ramío de la Palabra Oficial, el mejor test de espectáculo de la capital chapanica. ¿Cuál fue la experiencia? Pues estuvo muy bueno, la banda está contenta, el recorrido es muy bueno, la vida estuvo agradable. Algunos detallitos como el presidente de la cabalgata ya, pero cabalgar al lado de mi primo Rogelio, con este hombre. Con el hombre los queremos. Con todo, las faltaron varios. Sí, ya faltaron varios. Sí, ya faltaron varios. Erick, Erick, Luis, Onda, en la fiesta, no pudo estar aquí. Sí, bueno, no, 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 no. No, 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 no también fue una hermosa experiencia poder montar al moro oye si es cierto, dominó al moro la central y conectó saludos, don Pedro, excelente gracias, gracias a ustedes gracias a la visada, gracias a don Ramiro también por mi invitación y gracias a todos ustedes que siempre se conectan así que próximamente, siguiente cabalgata es el pescado Erick, responda, nos faltaste canijo, aquí estuvieron nos faltan, pero se cortean saludos, primo don Mario Luis, presidente de la cabalgata más grande de su gente del país, señores del país gracias a la visada, gracias a la palabra oficial gracias, que tal y con X, somos totalmente en la imagen, y recuerden firmes y dignos los Luis, los de acaban let's go y allá en la finca el Coyol que me toquen este son gracias a la visada, gracias a todos gracias a todos